Gracias, Jordana Chacón. Y a esta hora en la Casa María de la República se desarrolla una reunión sobre el tema electoral. Conozcamos más en detalles. A esta hora interviene el Canciller de la República, Jorge Arreaza. Lo escuchamos. Bueno, buenos días. Disculpen la tardanza, pero incluso para facilitar que llegaran los embajadores, jefes de misiones, ¿Listo? Había una situación hoy de mucho tránsito, tráfico aquí en la ciudad de Caracas. Hoy los hemos convocado, les agradecemos su presencia, para que tengan el mayor nivel de detalle del proceso electoral venezolano. El sistema electoral venezolano es reconocido por cualquier experto como, si no el más seguro del mundo, dentro de los más seguros del mundo. Si hubiera uno más seguro, yo le ruego al cuerpo diplomático que nos lo haga saber, quizá en algunos de sus países hay uno más seguro que el nuestro, para poder aprender de esa experiencia y perfeccionar nuestro sistema electoral. Sin embargo, son difíciles los casos que se puedan comparar con el venezolano. A pesar de ello, ustedes han visto los ataques permanentes a nuestro poder electoral, que en Venezuela no es una institución, es un poder público, como lo es el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el ciudadano. Y sin embargo, desde factores políticos internos, pero mucho peor aún, desde muchos de sus gobiernos, no muchos, miento, desde algunos de sus gobiernos, hay un ataque permanente contra el sistema electoral venezolano, contra su seguridad, contra sus capacidades. Este sistema electoral se utiliza en los mismos términos, e incluso mejorándolo de elección tras elección, desde el año 2004. Es el mismo sistema electoral que el presidente James Carter, cuando vino en aquella oportunidad, calificó como el mejor sistema electoral del mundo. Y además, ha sido sujeto de innumerables auditorías en cada uno de los procesos electorales. Jorge Rodríguez es experto, como ustedes saben, incluso presidió el Consejo Nacional Electoral durante varios años, y todas las elecciones fue con la utilización de este sistema, que fue implementado cuando estaba el expresidente Carrasquero, en el año 2004. Conoce a la perfección el manejo, el detalle, pero yo solo quería que ustedes contemplen que la batalla política en Venezuela, en varias oportunidades, ha tenido como centro político, no técnico, ni riguroso desde el punto de vista científico, sino como objetivo político, el Consejo Nacional Electoral. Que esta misma oposición, con estos mismos voceros, el señor Ramos Alup, el señor Julio Borges, ellos mismos, en el año 2005, tres días antes de las elecciones, con argumentos absurdos sobre el sistema electoral, se retiraron de las elecciones, no participaron, con el objetivo de deslegitimar aquella elección de la Asamblea Nacional, con el objetivo de abrirle un frente fácil al sistema internacional tradicional para atacar a Venezuela, y que se generara la desestabilización política en el país. No ocurrió como tampoco ocurrió este domingo. Ustedes fueron testigos de la desesperación de los voceros de la oposición en las últimas dos semanas, llamando a votar, casi que su discurso se circunscribió, llamar a votar, llamar a votar, llamar a votar. Todos reconocieron la validez de los pasos previos de las auditorías que se hicieron del sistema electoral. Están las firmas de ellos en las actas de auditoría. Y también el ciudadano, en el momento que recibe su papeleta, que yo lo voy a explicar, Jorge Rodríguez, hace su auditoría personalizada, verifica que el voto que él emitió es el voto que se va a depositar en la caja, y luego hay procesos de auditoría posterior. Y a pesar de la seguridad, y de que incluso se contrasta la validez del 54% de las papeletas, bien pudiésemos hacerlo desde el punto de vista estadístico, 52%. Bien pudiésemos hacerlo desde el punto de vista estadístico, Jorge, con el 3% tal vez. Fácilmente, 4% y ya es una exageración. Pero en uno de esos grandes ataques al sistema electoral venezolano fue el comandante Chávez y el Consejo Nacional Electoral, los que dijeron muy bien, hágase más del 50%, para que no reine duda ninguna. Y aún así, ha sido el presidente Nicolás Maduro. No fue el señor Julio Borges, ni el señor Ocariz, no fue Nicolás Maduro, quien pidió la auditoría de todo el proceso y del 100% de las papeletas. Sistema es un sistema, como les insisto, blindado desde todo punto de vista, para garantizar la voluntad del voto. Por supuesto, cuando... Yo les invito, sobre todo a algunos gobiernos que ya están emitiendo opiniones. Yo les invitaría a revisar la experiencia del año 2004. Les ocurrió a la oposición algo muy parecido. Una elección donde ellos denunciaron fraude, perdiendo por 20 puntos. El comandante Chávez, aquel referendo, lo ganó con casi el 60% de los votos, contra casi el 40%. Y fueron después de una elección regional y ustedes saben las consecuencias de actos contradictorios. Pero algunos de esos gobiernos, y yo debo decirlo aquí con claridad, hoy una opinión por Twitter, aquí creo que está el encargado de negocios de Colombia, si no me equivoco, del presidente Juan Manuel Santos. De verdad que uno no puede dejar de sorprenderse. El sistema electoral colombiano, con todo respeto, manual, a veces con transmisión de la información por voz, con un registro electoral donde no se inscriben los pobres, los humildes, porque la mayoría de ellos no tienen identificación para inscribirse. En zonas controladas por grupos irregulares, donde muchas veces vas a votar con una ametralladora en tu espalda para ver por quién votas. Y tienen el descaro y el tupé de cuestionar el sistema electoral venezolano. Un país donde matan candidatos, a veces a la presidencia, pero cuando hay elecciones regionales, los matan antes de las elecciones. Y eso el mundo no se entera. Nadie es quien lo critica, pero sí pueden ellos venir a criticar al sistema electoral venezolano. De manera que, para que ustedes tengan la información correcta y la transmitan a sus cancillerías y a su gobierno, creo que lo mejor es darle la palabra a Jorge Rodríguez, experto en esta materia, para que les explique detalladamente, por favor, compañero Jorge, y si hubiera incluso alguna pregunta, bien pudiésemos aclararla en este momento. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Canciller. Entrando directamente en materia, saludándolos a todas y a todos y agradeciéndoles la presencia la mañana de hoy aquí, debo decir que, si no es el sistema electoral más seguro del mundo, es uno de los más seguros del mundo. Y eso no lo digo con falsa modestia, sino que sospecho que frente a la cantidad de ataques que de forma permanente ha recibido la democracia venezolana, por parte de centros mediáticos mundiales, por parte de imperios que se arrogan la decisión de atacar a un país o a otro según sus intereses y conveniencias, creo que fue necesario que el sistema electoral venezolano tuviera las suficientes fortalezas para mostrar al mundo la realidad. En Venezuela, cuando alguien gana una elección, así sea por un solo voto, pues ganó. Y si perdió, así sea por un solo voto, pues perdió. Entre el año 2004, cuando se inició este sistema electoral automatizado de votación, a esta fecha han habido doce elecciones, todas con el mismo sistema electoral. En el año 2004 hubo referendo revocatorio que resultó aprobatorio del mandato del presidente Hugo Chávez. En el año 2005 hubo, perdón, en el año 2004 hubo también elecciones de alcaldes y gobernadores. En el año 2005 hubo elecciones parlamentarias. En el año 2006 hubo elecciones presidenciales. El presidente Hugo Chávez compitió contra el candidato a la oposición Manuel Rosales, resultando triunfador el presidente Hugo Chávez. En el año 2007, con las mismas máquinas de votación, el presidente Hugo Chávez convocó a una reforma constitucional y resultamos desfavorecidos. Perdimos la reforma constitucional. Por 43 mil votos, Venezuela tiene un universo de votantes de 19 millones 600 mil. Es decir, la diferencia fue inferior al 0,4%. Y aún así el presidente Chávez reconoció la victoria de la opción opositora, de la opción del no en las elecciones para la reforma constitucional. Curiosamente, esa fue la primera elección que la oposición reconoció. Siendo el mismo sistema electoral, las mismas máquinas de votación, el mismo poder electoral, pues, en el 2007 fue la única elección que la oposición reconoció desde el 2004. En el 2008 hubo elecciones de alcaldes y gobernadores. En el 2009 hubo elecciones parlamentarias en Venezuela. En el 2000, no hubo elecciones en el 2010 ni en el 2011, perdón, en el 2009 también se convocó una enmienda constitucional y resultó favorecida la propuesta de enmienda del presidente Chávez. En el 2012 hubo elecciones presidenciales. Compitió el presidente Chávez contra el candidato de la oposición Enrique Capriles Radonsky. Resultó ganador por más de 11 puntos el presidente Hugo Chávez. En esa oportunidad debo decirlo también el candidato Enrique Capriles Radonsky reconoció el resultado electoral. En el mismo año 2012 con una participación del 54% de los votantes hubo elecciones de gobernadores de Estado. Las fuerzas del chavismo obtuvimos 20 de las 23 gobernaciones. Veníamos de la elección presidencial y ese es un elemento importante también. Hubo una elección presidencial en octubre del 2012 e inmediatamente después en diciembre del 2012 hubo una elección de alcaldes y gobernadores la misma que se suscitó este pasado domingo 15 de octubre. Obtuvimos 20 gobernaciones. La oposición obtuvo 3 gobernaciones son 23 estados en Venezuela. Ganó la gobernación del Estado Miranda el señor Enrique Capriles Radonsky ganó y reconoció el resultado de la elección en Miranda ganó el señor Liborio Guarulla de la oposición en el Estado Amazonas y ganó en el Estado Lara un representante de la oposición el señor Henry Falcón. ¿Por qué hago este largo periplo? Solamente para decirle que todas estas elecciones se han realizado con el mismo sistema de votación. Cuando se convoca por parte de la Asamblea Nacional Constituyente la elección del domingo 15 de octubre a efectos de consolidar la paz de la República que ya se había logrado con la elección del domingo 30 de julio para escoger a las y los constituyentes se convoca también a que la oposición participe en todos los eventos de las auditorías previas. En Venezuela con un sistema automatizado como el que tenemos se realizan 13 auditorías del acto de votación 10 son previas al acto de votación son auditorías del sistema de votación auditoría del software de escrutinio auditoría de las máquinas de votación lo que se llama también las auditorías de la totalización en el centro de totalización auditoría de la transmisión de los datos desde los puntos de votación hasta los centros de totalización y el día de la elección se realizan en la elección dos auditorías llamadas así en caliente la auditoría del acta cero que es que se imprime el acta antes de que comience la votación y consta un acta donde se señala cuántos votos o sea cero votos emitidos en ese momento y luego la impresión del acta de votación al finalizar el proceso electoral que donde consta la el número de votos que sacó cada opción aquí están las 10 auditorías previas las 10 actas de auditoría del consejo nacional electoral debidamente firmada por los testigos de la oposición y debidamente firmada por los testigos de la revolución del chavismo todas absolutamente certifican que los eventos se realizaron de forma adecuada de forma normal hay otro elemento muy importante en un sistema automatizado hay pocos sistemas automatizados en el mundo donde además de que usted vota en la máquina se imprime un comprobante de resguardo permítanme ilustrar como un ejemplo en el estado de Illinois en la ciudad de Chicago se utilizan máquinas de votación muy parecidas a estas el mismo sistema el mismo hardware y el mismo software la única diferencia respecto a las máquinas en Chicago y estas máquinas por ejemplo el presidente Barack Obama vota con estas máquinas o parecidas la única diferencia es que en Chicago no se imprime el comprobante del voto sino que solamente queda el registro electrónico el registro automatizado en Venezuela cada votante ve si la opción que él escogió corresponde a la que está impresa en el comprobante de resguardo y eso es importante porque después de que culmine el acto de votación hay algo importante se culmina el acto de votación se transmiten los resultados primero y después se imprime el acta y después se certifica que lo que se transmitió es exactamente igual que lo que está impresa en el acta de votación ¿por qué? para no modificar ningún tipo de resultado sino que se transmite incluso antes de que las personas puedan ver el resultado correspondiente para que no quede ninguna duda acerca de que si se modificó en última instancia cosa que además es imposible el acta antes de ser transmitida se ve el acta de votación se abre el 52% de las cajas de resguardo en el 52% de los 13.683 centros de votación que tiene Venezuela más de la mitad se abre y se cuenta voto por voto y se levanta otra acta que se llama acta de auditoría donde se certifica que lo que se imprimió en el acta de votación es idénticamente igual a lo que se transmitió y es igual a lo que consta en las cajas de resguardo de verdad yo dudo que haya un sistema electoral más fideligno que el sistema electoral venezolano yo voy además a mostrarles algo de votación no puede ser ni por el presidente de la mesa ni por ninguna otra persona sino que cada votante para votar debe colocar su huella dactilar y es el único elemento de identificación en otros países se utiliza la huella indeleble para evitar el voto múltiple la identificación de la cédula de identidad del votante en Venezuela también pero el único elemento que permite el desbloqueo de la máquina de votación es la huella dactilar de cada votante de esa manera se impide se hace imposible el voto múltiple que usted puede ir de una máquina a otra y a otra y a otra y a otra y a otra no solamente puede desbloquearse una máquina una sola vez con su huella dactilar el miembro de la mesa deposita una determinada cédula de identidad del votante lo identifica se verifica que los datos del elector son datos fidedignos y luego pide la máquina que se coloque la huella del elector por supuesto esta máquina está desbloqueada a los efectos de que ustedes puedan evaluarlo se retira el dedo después que se identifica dice que es exitosa fíjense que aquí la máquina está todavía bloqueada porque está evaluando la está evaluando la huella dactilar luego se prende un botón azul y en ese botón azul se aprieta por parte del miembro de la mesa después que la huella dactilar desbloqueó la máquina y entonces entonces aparece es allí cuando aparece en la pantalla todas las opciones de los candidatos fíjense todo lo que ocurrió antes la cédula de la identidad del votante la huella dactilar que es la que desbloquea la máquina y luego es que aparece en la pantalla las opciones para votar yo escojo mi candidato la posición nuestra siempre es arriba y a la izquierda voy a votar por el candidato número uno pero puedo votar por cualquier otro esto tiene también una auditoría van los miembros de cada partido esto es un proceso que se empieza a preparar meses antes del mismo día de la elección las auditorías más importantes ocurren antes de la elección y va a cada partido y certifica que en efecto si yo voto por el candidato uno me salga impresa el voto por el candidato uno y se transmita el voto del candidato número uno escogí aprieto votar y luego se imprime el certificado que aquí se conoce como el certificado de resguardo es el candidato número uno en Chicago no es así en Chicago usted vota no se desbloquea la máquina con la huella dactilar vota con una máquina muy parecida a esta y se transmite el voto al finalizar el día pero no le queda al elector la certificación de por quien votó esto se dobla y se deposita en una caja de resguardo al finalizar el día ya no hay más electores se cerró el acto de votación el presidente de la mesa señala con presencia de testigos y debo señalarlo en los 13.683 centros de votación de Venezuela en las 33.000 máquinas de votación una máquina por cada mesa de votación había testigos de la oposición y había testigos de los partidos del chavismo en todos nosotros vamos a empezar a mostrar al país a través de las redes sociales el 100% de las actas de votación debidamente firmadas por los testigos de la oposición y por los testigos del chavismo se transmite primero el presidente de la mesa dice transmitir el resultado y luego se imprime el acta de votación cuando se imprime el acta de votación el testigo firma el de la oposición el testigo nuestro firma y luego se abren las cajas de resguardo en el 52% de las mesas y se cuenta voto por voto después se levanta otra acta que se llama acta de auditoría donde dice ah bueno aquí hay 40 votos por la opción 1 20 votos por la opción 2 cuánto fue cuando salió en el acta de totalización 40 por la opción 1 20 por la opción 2 cuánto se transmitió para la totalización 40 por la opción 1 20 por la opción 2 aquí la verdadera dificultad que tenemos y no es poca cosa es el problema de que la oposición venezolana solamente reconoce los resultados cuando gana imagínense ustedes un partido de fútbol donde un equipo solamente acepta el resultado cuando gana el partido de fútbol la Argentina solamente hubiera aceptado el último resultado donde Messi metió 3 goles y los mandó a la clasificación del mundial de fútbol es completamente absurdo porque este mismo sistema se utilizó para la elección parlamentaria del año 2015 que la oposición ganó y que claro reconoció el resultado pero hay otro elemento importantísimo nosotros ganamos en esta oportunidad en 17 y hay una gobernación que está en disputa porque es una zona que tiene muchas áreas selváticas retiradas y además el resultado está muy cerrado cuando el Consejo Nacional Electoral dé el resultado por cierto se han dado algunas quejas señalando bueno que es que lleva han pasado 40 horas y todavía nos ha dado el resultado del estado número 23 que tiene zonas retiradas zonas selváticas y tuvimos situaciones de lluvia yo les quiero preguntar ustedes en sus países cuánto tiempo se tarda en proclamar gobernadores o alcaldes o concejales un poco son creo yo en la mayoría de los países más días porque en el sistema manual es más difícil el traslado de las actas de votación de las papeletas los resguardos y las auditorías en las próximas horas el Consejo Nacional Electoral debe emitir pues el acta correspondiente a el estado número 23 en el 2015 ellos ganaron y reconocieron pero ahora han ganado cinco gobernaciones los estados Zulia Anzuategui Mérida Táchira y Nueva Esparta los cinco candidatos de la oposición que ganaron reconocieron los resultados como es que el mismo sistema de votación funcionó en el estado Zulia y en el estado Táchira pero no funcionó en el estado Marinas que ganamos nosotros o no funcionó en el estado Amazonas que ganamos nosotros todos los cinco ya reconocieron los cinco fueron proclamados todos en Nueva Esparta en Táchira en Anzuategui en Mérida y en Zulia fueron militantes de acción democrática y de primera justicia que eran los partidos de los candidatos al Consejo Nacional Electoral y se les entregó su acta de proclamación como gobernadores electos ¿cómo se explica entonces que hubo fraude en 17 o 18 gobernaciones pero no hubo fraude en las cinco gobernaciones que ellos ganaron si fue con el mismo sistema electoral y no solamente eso donde ellos nos ganaron y nosotros reconocimos de inmediato las diferencias exceptuando el estado Táchira donde hubo una diferencia marcada a favor de ellos pero en los otros cuatro estados la diferencia es muy pequeña por ejemplo en el estado Zulia que es el estado más grande de Venezuela la diferencia no llega al 2% por aquí lo tengo no llega aquí el estado Zulia la diferencia es de 1,5% y nosotros lo reconocimos de inmediato la diferencia más corta en todos los estados que nosotros ganamos en los 17 estados y probablemente en el estado número 18 la diferencia más corta es de 7 puntos que fue en el estado Carabobo en todos los demás estados las diferencias van entre 10% y 30% de brecha en el estado por ejemplo en el estado Amazonas tenemos una diferencia de 28,3% de brecha en el estado portuguesa tenemos una diferencia de 31,4% o sea 31,4% más votos obtuvieron nuestros candidatos en el estado Lara tenemos una diferencia de 18% a favor nuestro y hay que decirlo porque honrar honra en esta actividad donde vemos al jefe de campaña Zamora 200 vamos al palacio de Miraflores está Andrea López información de interés a esta hora la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros le dan los honores correspondientes a las az list primero vamos ahora vamos an MTV Bruce 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 La República Bolivariana 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 Y hasta ahora todavía el señor Capriles No ha reconocido el resultado Ni el candidato de la oposición que perdió El señor Ocariz Pero es cierto Hay que reconocerlo también Todo el equipo del señor Capriles Ya convocó al gobernador electo Héctor Rodríguez Para hacer el enlace Para la entrega de la gobernación Del Estado de Miranda En absoluta y completa paz Ese fue otro elemento importante de esta elección del domingo Miren, no hubo ni un rasguño Hay países, es así Donde las elecciones Concitan situaciones de dificultad De violencia, de agresión En Venezuela la tradición señala Que con algunos pocos percances Por lo general Las elecciones transcurren de forma Absolutamente pacífica La excepción A eso que yo acabo de decir Fue la elección constituyente Del pasado domingo 30 de julio Donde se cerraron calles Se impidió que personas De un municipio pudieran votar Se disparó Y se asesinó personas Se Trancaron Y quemaron Unidades de transporte público Para que la gente No pudiera acudir A los centros de votación Y aún así Hubo una muy alta participación En la elección De la asamblea Nacional constituyente Pero esta elección Del pasado domingo 15 de octubre Transcurrió En absoluta Paz No hubo ni siquiera Percances menores Como ocurre En otros Eventos Electorales Ahora bien Si usted considera Que puede haberse dado Una situación irregular O un fraude Usted tendría que haber Hay tres tiempos Para decirlo ¿Verdad? El primer tiempo es Si alguien manipuló Todo lo que tiene que ver Con el software de votación Etcétera, etcétera Eso no ocurrió Aquí están todas las actas Que certifican La indemnidad E idoneidad Del sistema electoral Venezolano Tenemos videos Horas y horas De videos Si quieres se los mostramos Pero esta reunión Sería demasiado larga De los candidatos De la oposición Y de los líderes De la oposición Diciendo En tiempo real El día domingo Que todo estaba Transcurriendo Tranquila y normalmente Y llamando a la gente A participar en la votación Eso fue lo que realmente Ocurrió Su gente No fue a votar Su gente Molesta con ellos Por lo que les hicieron Durante cuatro meses De violencia Entre el mes de marzo Y el mes de julio No acudió Con la Asiduidad Con lo que Lo hizo En la elección Parlamentaria Revisen Todo lo que dijeron Henry Ramos Jalup Julio Borges Gerardo Blay Enrique Capriles Radonsky Carlos Ocariz Henry Falcón Hasta el mismo señor Freddy Guevara Que dijeron Que la cuestión Iba marchando Perfectamente bien Y que la gente Tenía que participar Hay una frase Del señor Henry Ramos Jalup A las once De la mañana Que es Esclarecedora Dijo Todo está Transcurriendo muy bien El proceso Es muy rápido Es decir Que no hubo Ni obstruccionismo Ni se obstaculizó El acto de votación Al contrario Como solamente Estábamos Eligiendo El gobernador Realmente El proceso Transcurrió muy rápidamente Y el señor Henry Ramos Jalup Así lo reconoce El proceso Es muy rápido Y dijo La participación Es creciente En política Eso quiere decir Que no le estaba Votando la gente Eso fue la verdad Hay Videos Que así Lo certifican Y luego Si no ocurrió nada Durante el acto de votación En los actos previos No ocurrió nada En el acto de votación No ocurrió nada Y luego viene El proceso De Actas Totalización Escrutinio Totalización Y proclamación No ha podido mostrarse Porque no va a ocurrir No se ha podido mostrar Una sola prueba De que hubo una Alteración De los resultados Electorales Un fraude No Ustedes ven En la declaración Del señor Ocariz Ayer Una Declaración En mi opinión Indignante Porque dice Que las encuestas Lo daban ganador Todas y todos Sabemos Lo que pasa Con las encuestas En cualquier país Y sobre todo Las encuestas Relacionadas Con el voto Y relacionadas Con los candidatos Y una periodista Le preguntó Pero que pasa En las actas Y el dijo No En las actas No hay problema Nosotros tenemos El 100% De las actas De Miranda El 100% De las actas De Miranda Están firmadas Por los testigos De la oposición Las vamos a publicar En las redes sociales Para que el mundo Lo vea Tenemos el 100% De las actas De los otros 23 estados Nuestros candidatos Que perdieron En los 5 estados Que perdimos Reconocieron de inmediato El estado Zulia Que tiene 1.800.000 votantes La diferencia fue De 1.5% Y se reconoció De inmediato En el estado En el estado En el estado Igual En el estado Tachira Se hubo una brecha Amplia Y reconocimos En el estado Mérida Una brecha Corta Y reconocimos También Así que A veces Uno señala Bueno ¿Qué más Tenemos que hacer? Lo único Que expresa Es una evidente Mala intención De algunos factores Internacionales ¿Cómo es posible Que señale Por ejemplo El departamento De estado De los Estados Unidos Con el sistema Electoral Tan precario Como el que tienen? Las llamadas Minorías Écnicas Así llamadas La gran mayoría Tiene mucha dificultad Para ingresar A los registros Electorales De los Estados Unidos De Norteamérica Aquí en Venezuela Hay más de 19 millones De votantes La Unión Europea Si algo caracteriza Y habla de la salud Del sistema electoral Venezolano Es que en Venezuela La participación En las elecciones Siempre es alta ¿Cuánto es el porcentaje Para elegir Un candidato En la Unión Europea A diputado? ¿Cuánta gente participa? En Venezuela Para elegir un presidente Participan 83 84 85 Por ciento Del total de votantes Y nosotros Para ganar Una elección presidencial O ganar Una elección de gobernadores Siempre tenemos que sacar 50 por ciento O más Porque por lo general Las fuerzas de la oposición Van todas unidas Con un candidato Contra el candidato De El chavismo De la revolución No ocurren cosas Como por ejemplo En Perú Que el presidente Actual de Perú Fue electo con el 21 por ciento De los votos En Venezuela Para poder ser Gobernador de Amazonas Miguel Rodríguez Tuvo que sacar El 60 Y 60 60,1 por ciento De los votos Y la participación Habían dicho No, si Si hay abstención alta Entonces El chavismo Se le va a favorecer Esa fue una de las Consejas que se le dieron Antes de la elección Nosotros decíamos Muy por el contrario Mientras más alta se hace la participación Mejor nos va a ir Porque ya teníamos Ya sabíamos Que era lo que estaba pasando En el centro de la oposición La inmensa molestia de la población Respecto a la oposición Venezuela Y a la forma como anduvo Los meses de la violencia Entre marzo y julio Y llamamos a votar Resulta que hubo una participación Del 61,4 por ciento La segunda más alta participación En Venezuela En elecciones de gobernadores Desde el año 89 En 28 años Ha sido la segunda más alta participación Y resulta Que donde hubo alta participación Por ejemplo En los estados portugueses Y Cogedes Nosotros ganamos Por una brecha De más del 20 por ciento En Cogedes Una brecha del 13 por ciento Perdón Y en portuguesa Una brecha del 31,4 por ciento Pero donde hubo baja participación Como es el estado de Zulia La brecha Al aportarse La abstención Perdón Al ser mayor Nos perdió a nosotros Nos ganaron Por un estrecho margen Pero nos ganaron Si en Zulia Hubiéramos tenido La participación similar Al resto del país Ganamos Zulia También Esa es la verdad En números Si nos muestran Una sola prueba Una Una De que se alteró Un solo voto En Venezuela Pues reconocemos Toda la paraña Que se había ido montando Pero es imposible Es imposible La verdad La verdad Es que hubo Unas elecciones Transparentes Límpidas Observadas Esa es otra cosa Que dice Que no ha habido Unas elecciones internacionales Hubo un asesor internacionales Hay un organismo Que se llama CELA Que agrupa A los consejos electorales De América Latina Por ejemplo El señor Guillermo Reyes De Colombia Fue presidente Del consejo nacional electoral De Colombia Vino como observador El señor Nicolón Moscoso De Ecuador Fue presidente Del consejo nacional electoral Del Ecuador Vino como observador Y certificó Lo que estamos diciendo Y no es que vinieron Nada más a la actuación Tenían viniendo Y hay Algunas de estas actas Están también Firmadas Por observación internacional Este sistema electoral Fue observado Por una misión de observación De la organización De Estados Americanos En el año 2004 Fue observado Por una misión Del centro cárter En el año 2004 Fue observado Por una misión De la Unión Europea En el año 2005 Y en el año 2006 Entonces Es el mismo sistema El electoral Nosotros Tenemos Por principio Que cuando perdemos Una elección Aunque sea Por 40 mil votos Lo reconocemos Pero cuando ganamos Hay que defender La voz Del pueblo De Venezuela Que en esta oportunidad Habló De forma Muy clara Muchas gracias Muchas gracias Jorge Rodríguez Bueno Bueno creemos que Está bastante claro Y que No hay excusas En el mundo Para cuestionar Los resultados Electorales Venezolanos En ninguna De sus elecciones Organizadas por el poder Electoral Les pedimos Transmitan Esta información Fielmente Si alguna De sus capitales Están emitiendo Opiniones Por falta De información Por falta De conocimiento Bueno bien Estamos nosotros Dispuestos A otorgar Toda la información Que haga falta Esta misma Exposición Del doctor Jorge Rodríguez Para que Manejen Con la verdad Ante sus Cancillerías Estas situaciones No es En lo absoluto Justo Con el pueblo Venezolano Que tuvo que Sufrir este año Como ustedes saben Cuatro meses De violencia Pueblo Venezolano Que tuvo que ver Cómo quemaban Vivo O vivos A veintinueve Venezolanos Nueve de ellos Fallecieron Y el Del resto Muchos están En muy mala Condición Y esos organismos Que hoy Están Reuniéndose Para estudiar Sanciones Contra Venezuela O Cancillerías Que están Emitiendo Resultados No dijeron Absolutamente Nada de eso Pero luego Vino un proceso De elección Constituyente Es el más Puro Que hay en esta Constitución El más Sublime El cuerpo Más sublime Que hay en esta Constitución Es la Asamblea Nacional Constituyente Que fue Propuesta Por el Presidente En primer lugar Para pacificar A Venezuela Para que La oposición Se fuese De las calles Y se reuniese En ese cuerpo A discutir Con ideas A debatir Con ideas Y no Enfrentamientos Físicos Y no tratar De tomar El poder Por asalto Que es lo que Estaban tratando De hacer Durante Cuatro meses No quiso Participar La oposición Y el poder Electoral Llevó Adelante El proceso Jamás Habíamos Vivido Creo que En nuestra América Latina Incluso Actos De sabotaje Contra un Proceso Electoral Como el Del 30 De julio Llamado Por los Líderes De la Oposición Esto no Fueron Clandestinamente No No Pueden Buscar Ustedes Videos Declaraciones Prensa Redes Sociales Donde ellos Llamaron A impedir Que se votara Ese día A impedir Que se instalaran Los centros De Votación Estaciones De votación Como le dicen En algunos Países Y efectivamente Hubo ¿Cuántos centros No se pudieron Instalar? Para la Constituyente Más Casi 500 Centros Electorales No se pudieron Instalar Y el Consejo Nacional Electoral Lo dijo Centros Electorales Que no Podamos Instalar Pierde Su Condición De centro Electoral Para las Próximas Elecciones Es decir Eso no Fue Sorpresa Eso Es un Argumento Que utiliza La Derecha Hoy Perdedora Para Desestimar Los resultados Electorales Fue Ya Explicado Por el Consejo Nacional Electoral En el Mes De Julio Antes De Las Elecciones De La Asamblea Nacional Constituyente Y Si no Me Equivoco Jorge Los centros Que fueron Reubicados Que apenas Fueron Doscientos Tantos Fueron Reubicados A menos De mil Metros Del Centro Original Donde No fue Que los Mandaron A otros Estados O que Los Mandaron Veinte Kilómetros Más Allá En el Radio En el Perímetro De Un Kilómetro Se reubicó Ese centro Electoral Absolutamente Absurdo Ese argumento También Pero Van Y lo Utilizan Países Cancillerías En el Mundo Para Cuestionar Y Con Qué Objeto Diría Uno Con El Objeto De Que Vuelva La Violencia Para Eso Cuestionan Para Eso El Departamento De Estado La Cancillería De Francia La Unión Europea Algunos Países Latinoamericanos Que Están En el Dichoso Grupo Contra Venezuela Este Para Eso Cuestionan Para Que Haya Muerte Sangre En Venezuela Para Eso Están Objetando Los Resultados Electorales Esa 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 Ayuda De La Comunidad Internacional Hacia Venezuela Bonita Ayuda No nos Ayuden Entonces Si Quieren Ayudar Respeten La Constitución La Soberanía De Venezuela Si Quieren Ayudar Apoyen El Proceso De Diálogo Que Con Mucho Esfuerzo El Presidente Nicolás Maduro Ha Logrado Coordinar Con El Presidente De República Dominicana A Quien Estamos Muy Agradecido Con Su Canciller También Muy Agradecido Con El Ex Presidente Rodríguez Zapatero Que De Verdad Ha sido Un Hombre De Constancia En El Caso Venezolano Y Con Los Países Amigos Que Incluye A México Que Incluye Chile A Bolivia A Nicaragua Allí Está Quieren Ustedes Colaborar Bueno Esa es La Manera De Colaborar Y Así Lo Están Haciendo La Inmensa Mayoría De Los Gobiernos Del Mundo Pero Sin Emite Opiniones Que Se Contradicen Hoy En Día La Administración De Presidente Trump Es Un Poco Dialéctica A Lo Interno Se Contradicen Entre Ellos Y Alguno Se Retiró Uno De Los Embajadores Pero Que Viajan A Visitar A Donald Trump Y Al Lado De Donald Trump Se Comprometen A Liderar Las Sanciones En La Unión Europea Contra Venezuela Al Lado Del Presidente Que Amenazó A Venezuela Con Una Operación Militar Es Eso Justo Con El Pueblo Venezolano Eso Ayuda A La Paz Ayuda A La Convivencia El Año Que Viene Habrá En Venezuela Las Elecciones Que Dicte La Constitución Vamos A Utilizar El Mismo Sistema Electoral El Poder Electoral Está En Pleno Funcionamiento La Asamblea Nacional Constituyente Está Coordinando A Los Poderes Públicos Para Que Todo Marche Bien El Año Que Viene Y El Año Que Viene Habrá Más Victorias Populares En Venezuela Y Fue El Libertador Simón Bolívar Que Lo Dijo Lo Mismo Nos Da Enfrentar A La España Que Enfrentar Al Mundo Entero Si El Mundo Entero Nos Ofendiera Nosotros Vamos A Defender La Soberanía De Venezuela Sabemos Que Contamos Con La Inmensa Mayoría De Los Países Del Mundo De Sus Gobiernos Para Apoyarnos Pero Quienes Nos Ataquen Y Nos Señalen Conseguirán En Nosotros Dignidad Y Respuesta Siempre Apegada Al Derecho Internacional Para Defender Nuestra Soberanía Muchas Gracias Por Su Atención Gracias Por Habernos Acompañado Muy Buenos Días